Estamos a muy poco tiempo de la cena de fin de año, pero antes de que llegue, pasaremos por, ya saben, la Operación Buffet. Por ello, hoy nos acompaña el chef Daniel. ¡Bienvenido, chef! Hola, hola, ¿qué tal? Huele delicioso. Y la comida también. El chef huele delicioso y aparte la comida, ¿verdad? Es un honor y un placer estar aquí. ¿Sabes por qué? Porque me inspiré en ustedes. ¡Ay, qué bonito! Yo hoy me inspiré en ustedes. ¿Cómo? A ver. A ver, ¿quién es la que está embarazada de antropos? ¡Ay! A ver. ¿No se antoja? Yo sé que no es evidente. ¿Qué se te antoja? Pues ahorita... Dulce, picante, lo dulcecito. Chef, si me da un minuto, le podría pegar una mordida hasta usted. ¡Ay, ya está! A ti te hice una crema de manzana especial. ¡Ay! Especial. En una cáscara de pan artesanal. Muy rico. ¿Podemos probar? ¿Puedo probarlo? Claro. Ese es tu plato. Es especial. A ver. Y también ustedes pueden probar. ¿Vos probar? Claro. A ver, ¿cuál es el mío, Chef? Vean esta maravilla. Esta, corazón. ¿Este es mío? ¿Este es tuya? Es una crema de manzana. Exacto. Primero lo primero. Es una crema de manzana con una costrita de pan artesanal. Te encanta el pan así. Sí. Es muy bonito, ¿no? La presentación. Claro. Esto. Lo puedes crujir. Lo puedes ir mordiendo sin ningún problema. Oye, Lalo, ven a probar. Algo diferente. Por favor, adelante. Amigo, Lalitas, no se los no. Yo tengo ahí todos tus platos. Todos tus platos los tengo ahí. Mira, no vamos. Es una crema de manzana. Delicioso. Ay, ay, mi niño. Es una crema de manzana. Y le puedes ir rascando el pan. Claro. Puedes tronando el pan y le puedes ir rascando. Puedes comer hasta la tapita. Eso. Oye, está muy complicado de preparar este tipo de platillos. No, súper sencillo. Súper sencillo. Para ti, Chef. Es una crema de queso con, obviamente, reducción de manzana, canela y un poco de vino blanco y cardamomo. Que esa es la receta original de esta. Buena. Y es perfecta para ahora. ¿Y dónde conseguimos este pan? Exacto. Lo tengo en nuestra panadería. Hay un chabacano, tiene en la panadería. Ahí junto al pan, Ochoa, está en la panadería. Ahí estamos. ¿Y cómo le haces para que quede así bonito? ¿Qué tengo que hacer? Lo cortas, le sacas el migajón bien, con mucho cuidado. Con una cucharita le vas dando hasta que quede la cazuelita bien hecha. Es que le da un toque adivinante. Pero ya tiene que ser cuando la van a comer, ¿no? Para que no se aguare. Aparte el pan, tiene que ser recién salido del horno. O lo puedes meter en este hornito de resistencia. Está padrísimo. Sí, sí, sí. Y ese está súper padre. Ok. Y te queda bien. Muy bien. Un poquito de aceite de cacahuate, un poquito de aceite de oligo. Está maravilloso. Entonces, le das ese sabor súper especial. Oiga, ¿qué trae esta ensalada que está re buena? Esta ensalada yo la hice. ¿Por qué? A nuestra señorita que siempre anda fitness especial. Y yo tragando pan. Y yo, yo comiendo pan. Porque le hice una vinagreta especial de ponche de frutas. A ver, Madre. Me trae una ensalada especial, chef. Sí, para que lo pruebes. Pero déjame acá. Tiene uno de tus platitos que tienes allá. ¿Traíamos hambre, verdad, Marta? Oye, pues... Ya, perdónenme, pero la estoy disfrutando. Pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene para que la gente pueda replicar? Trae uvas, trae almendra, trae manzana, trae fruta seca. Y le agregué una vinagreta de ponche de frutas. Buenísimo. ¿Esa cómo se hace? Ah, se hace una vinagreta de vinagre. Pero váyale sirviendo para que... Vinagre, aceite de olivo. Para que vaya comiendo. Para que vaya yo comiendo, ¿verdad? Vinagre, aceite de olivo, obviamente. Que esa es la base de una vinagreta. En este caso le puse cardamomo, sal, pimienta. Le puse tejocotes, jamaica, cereza, zarzamora y arándanos. No es de la India también. Aquí trae nuez de la India, frutos secos, tu ensalada corazón. A ver. Mira, qué rico. A ver, Marlene, rápido. Yo creo que Marlene pruebe. Háganle ensalada. Y mientras Marlene prueba, ¿a quién más, chef? ¿Quién es la más latosa y más... Marta. ¿Ani? No sabemos cuán. Yo creo que Marta. Es que tú ganas, chef. Vamos a ver. Tu esposo español. ¿Quién es tu esposo español, David? ¿De quién es? El de ella. ¿De quién es? El esposo español. No, de titi es español. También traje una torta española. ¡Epa! Para que la prueben. Tortilla española. Una tortilla española. Es como el cielo en la boca. A ver, pásame un plato. Sí, un orgasmo culinario. ¿Qué dice? Voy a servir. Está buenísimo. Te voy a servir. A ver. El culinario no es igual que Martillas. Oye, ¿puedo aprovechar en este momento? Vean qué bonito está también presentado. No, presentarlo tan bonito, vean. Bien hecha. Aquí, ¿lo puede notar? Bien bonita. Vean qué hermoso. Eso le da un toque todavía más lindo. A ver, pero a ver, espectacular. Rápido para probar. Lo sigo rascando este plato. Porque si no, nos vamos a quedar sin probar. Por favor, prueba. Gracias. Acá está tu tenedorcito. En cuanto se vaya, no lo volvimos a ver. Acá está también tu tenedor. Ahí, así con mi manita. Te lo voy a poner. A ver. Pero espérame. Ojo. ¿Quieres ponerle algo dulce? Lo que vaya. Lo que decía hace rato el amigo de los astros. La mandarina. Traje una compota. Una compota de mandarina con naranja y polvo de oro. Ok. Polvo de oro. A ver, ponle compota. Vamos a ponerle compota. Es una compota madre, porque está grande. A ver, vamos a ver. A ver. Pruébalo. Uno a uno, chicos. ¿Tú que no comes picante? Compota. Compota madre. Está bien buena. Con Lulú, con Lulú, con Lulú. Un poquito de Lulú. Ok. Voy a poner un poquito de eso. Esa se llama la tortilla, Lulú. A ver. Voy la tortilla. Dale. Ahí, pruébala. ¿Sientes Madrid en tu boca? ¿Qué tal está la compota? Híjole, está deliciosa. Lo voy a decir. Ojalá mi suegra no me esté viendo. Está mejor que algunas tortillas de España. Lo dijo, lo dijo. De mi suegra. Con eso no se dice. No, no de mi suegra. Mi suegra está viendo eso. De mi suegra. Su suegra se llama Mercy. Tú haces tortillas icónicas. Yo ya no le daría de comer a esta vinagreta. Pero miren que te la estás tragando, ¿verdad, Lalo? Ah, vinagreta. Esta vinagreta sí está fuera de serio. Ok. Y ahora, mientras, ¿qué les parece? Hacemos un brindis. Sí. Porque es importante hacer un brindis, hermano, y agradecer a nuestro chef querido que nos trae, hermano. ¿No probaste la tortilla española, hermano? Ya, le di una mordida a la de ti. ¿Quieres probar la cremita de... Ya, mira. Agarren sus copitas, hermanas. Agarren, por favor. El brindis no puede faltar. Es último viernes de este 2023. Yo le doy una para brindar con ustedes. Y entonces, salud y algo que quieran compartir rápido, chicas. Ay, yo les deseo a todas las chuladas que nos ven en casa un año muy bonito este 2024. Y gracias por acompañarnos en este gran 2023. Marta, ya sabes. Yo quiero decirles, ya saben que me pongo un poco melancólica en estas fechas. Quiero decirles que prueben la terapia del martillazo porque les va a caer mucho en su ánimo. Sí. Yo les deseo a todo corazón que sea un año lleno de salud, primero que nada. Trabajo y amor en su familia, en su casa, en donde ustedes estén, felicidades. Así es, Titi. Yo para toda la gente que no tiene oportunidad de estar con los suyos, les mandamos también un súper abrazo. Y muchísimo amor para todo lo que venga. Ay, Dios mío. Para todo lo que venga este 2024, todo el éxito. Ay, un besito. Mucho amor. ¿Y tú, Lelito? Te lo cambio. El chef rápido, nada más. El chef, el chef. El chef, muchas gracias. Principalmente, salud y que Dios nos dé la oportunidad de cocinar un día más para ti. ¡Ah, Dios mío! Y yo, rápido, agradecerle a ustedes, chicas, por ser una extraordinaria familia. Y ya lo dije, con tensión siempre, buenas personas, buenas profesionales, les aprendo mucho. Y a cabina, a todos los de aquí, salud también, porque con ellos y sin ellos no hacemos este programa. ¡Somos un equipazo! ¡Muy bueno, eh! ¡Salud! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanas! ¡El minito también muy bueno! ¡Ay, qué lindo! ¡Oigan, a dónde vamos! ¡Apósitos de año nuevo! ¡Gracias, chef! ¡Apósitos de año nuevo!